bienvenidos señoras y señores hoy aquí día 3 de diciembre de año 2015 finalmente sony ha informado que ya está disponible a la beta del multijugador para uncharted 4 para todos aquellos que previamente hayan comprado uncharted de nathan rey collection y que de paso sean miembros de playstation plus el acceso a la beta ocupa unos 7 u 8.1 gigas de tamaño y está está disponible desde el día de hoy ahorita aquí en españa son las 6 de la tarde y estará disponible hasta el próximo 13 de diciembre de aquí 2015 sony también ha proporcionado los pasos para seguir para acceder a esta beta el cual incluye 8 mapas finales del multijugador de uncharted 4 y bueno los que hayan adquirido la versión digital del juego deben omitir este primer paso que ahora procede a informarles en primer lugar los que tengan la versión física del juego deberán insertar el disco en su playstation 4 y una vez les salga el icono del juego deberán bajar y como en de aquí en la primera opción a su derecha verán que les sale la beta de uncharted 4 deberán hacer clic ahí ya ven que está asombreada como con un cuadro un cuadrito azul y una vez lleguen a esta pantalla lo que van a hacer bueno el sistema les va a preguntar si primero desean descargar el single player o el multiplayer ya eso queda a preferencia de ustedes puesto que esto es lo que se va a descargar primero y lo otro se seguirá descargando posteriormente a mí no me sale así puesto que ya acabo de comenzar a descargarlo una vez realizados estos pasos pues ya su demo su beta de uncharted 4 se estará descargando y solamente deberán esperar dependiendo de su internet para poder jugar y pasar un rato de lo más agradable aquí cualquier persona bueno de verdad no sé si esto el multijugador podrá invitarse la persona unos a otros y puede echar unas partidas así que si alguien se anima a echar unas partidas conmigo bueno que me lo haga saber abajo en los comentarios como siempre más está decirle recuerden que cada uno de sus likes de sus comentarios siempre son de lo más apreciado y apoyan el canal hasta la próxima